Bienvenidos a 30 minutos de más información y análisis al estilo de 90 minutos, transmitido desde nuestro ecosistema digital. Avanzamos con las noticias, los habitantes de Puerto Tejada realizaron la primera marcha por la vida y la paz con el fin de rechazar los actos violentos y los homicidios que se han incrementado en lo corrido de 2018. Según las autoridades, el total de homicidios en el 2017 en Puerto Tejada fue de 47, en lo corrido del 2018 ya van 42 y aún faltan 5 meses para terminar el año. Desafortunadamente en Puerto Tejada el aumento del homicidio ha sido notorio y significativo, por eso la institución está queriendo convocar para que los muchachos dejen la confrontación y que la única confrontación que sea deportiva, que la única confrontación sea de ideas, y no con armas de fuego para evitar los homicidios en Puerto Tejada. Los habitantes de este municipio aseguran haberse cansado de ver a sus jóvenes integrando pandillas y muriendo por las fronteras invisibles. Vivimos una situación bastante complicada, estamos llenos de fronteras invisibles, llenos de guerra, se hace difícil hasta salir a estudiar, salir a practicar el deporte y Puerto Tejada hoy está caminando, está unida a las diferentes instituciones con el sueño de un Puerto Tejada mejor, sin violencia, sin fronteras invisibles. Hay un poco de abandono por parte de la administración municipal y no solamente de la administración municipal, estamos hablando del gobierno nacional en general que saben de la problemática de Puerto Tejada y se hacen los de los oídos sordos. El objetivo de esta movilización es crear una mesa de organizaciones sociales que trabaje por la convivencia y el respeto a la vida. Seis niños en Verachamí fueron trasladados desde el Dovio en el norte del Valle por la Secretaría de Salud Departamental a Cali para darle seguimiento a los casos de desnutrición y neumonía que padecían. Dos de ellos aún se encuentran en el HV recibiendo atención médica. Seis menores indígenas de la comunidad en Verachamí que presentaban signos de desnutrición y neumonía fueron trasladados por la Secretaría de Salud Departamental a la capital del Valle para atender su estado de salud. Los menores ya fueron estabilizados y se encuentran en recuperación. Cuatro están en Roldanillo, uno llegó al Hospital Universitario del Valle con una neumonía, una chiquita llegó al Hospital Infantil Club Noel y está en este instante en Imbanaco, tiene un tumor en un ojo. En general los niños todos están bajos de peso, uno tiene un abandono familiar, todos se están recuperando gracias a Dios, estamos esperando el procedimiento quirúrgico de la chiquita que tiene un tumor a ver si logramos salvarle el ojo y los demás están en proceso nutricional. Los menores llegaron al Hospital Universitario del Valle con sintomatología complicada, sin embargo han sido atendidos de acuerdo al protocolo establecido por la Secretaría de Salud y su estado ha mejorado. El caso de la niña que está con nosotros, digamos ha tenido una muy buena evolución, llegó en un estado a riesgo de desnutrición, nosotros la estabilizamos, se comenzó una terapia por parte del equipo de pediatría, posteriormente pasó a sala, en ese momento se encuentra en una de las salas de pediatría general. De los seis menores trasladados, dos se encuentran en el Hospital Universitario del Valle y los otros menores fueron llevados a otros centros asistenciales donde se recuperan. 1.34 de la tarde avanzamos con esta información de 90 minutos a través de nuestro ecosistema digital. 29 establecimientos donde se expendía licor ilegal fueron cerrados por el grupo operativo de la Unidad de Rentas de la Gobernación del Valle del Cauca. Con esto ya son 200 los que han sido sancionados en todo el departamento. Ya están listos para realizar operativos en las diferentes festividades de estos municipios de esta zona de nuestro país, las cuales se desarrollan en el segundo semestre del año. Marta Isabel Ramírez, directora de la Unidad de Rentas del Valle. Nosotros venimos haciendo un fortalecimiento a todo este proceso anticontrabando. Al corte 31 de julio hemos realizado 216 cierres a establecimientos en 24 municipios de los 42 del departamento del Valle. Ha tenido una incidencia especial en el municipio de Cali que es en área del más grande. Sabemos que el segundo semestre y especialmente el último trimestre del año se presentan unas situaciones especiales en todo el tema de festividades y el licor circula más cerca de un 54% del licor que se distribuye en el año. Es distribuido en el último trimestre. Y el próximo 31 de agosto está prevista la entrega del primer tramo de la ampliación doble calzada de la antigua vía Cali-Yumbo en el sector comprendido entre el CAI de Menga y la carrera 36 que, según la Secretaría de Infraestructura del Valle, ha avanzado en un 70%. Miguel Ángel Muñoz, titular de esta dependencia. Esta obra se encuentra ya en el proceso final de ejecución. Es una obra que está prevista para que la primera parte, que es la gran mayoría de la obra, se termine antes del 31 de agosto del presente año y nos quedarían faltando 400 metros del costado occidental que hacen parte de un proceso de explotación que se terminó de ejecutar el 31 de mayo del presente año y por lo tanto se encuentra en el proceso de buscar los permisos correspondientes, tanto ambientales como de prospección arqueológica. Este fin de semana se realizará el Mercatón Pacífico en el Parque de las Banderas, aquí en Cali, en el que participarán 90 emprendedores caleños con productos de diferentes categorías como alimentos y moda. Este evento se une a la versión número 22 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez que se realizará del 15 al 20 de agosto. Los asistentes al Mercatón Pacífico este fin de semana podrán disfrutar de diferentes actividades, conocer el talento de los emprendedores en las categorías de alimentos, mascotas, decoración, moda, cosméticos, productos para niños, aseo, hogar y entretenimiento. En su quinta versión, en donde tendremos 90 emprendedores de la ciudad de Cali, talento local, en donde la alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Desarrollo Económico quiere visibilizar a esos emprendedores, a esas empresas de la economía de Cali para que los caleños lo conozcan, compren sus productos. Este evento hace parte de la Estrategia Cali 24 Horas con la campaña Redescubre San Fernando. Los emprendedores son talentos 100% locales. Además de poder comprar y conocer esos productos de emprendedores caleños, podrá también participar en la zona de experiencia, en la zona cultural, en la zona recreativa y asistir con su familia para que pase un momento bien agradable conociendo a estos emprendedores de la ciudad de Cali. Los caleños y turistas están invitados el 11 de agosto desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche y el 12 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Parque de las Banderas. Hay que ir a apoyar. Y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, el DACMA, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, entre otras entidades, desarrollaron la jornada interinstitucional Juntos Cuidemos a Cali, cuyo objetivo es la recuperación ambiental de los alrededores de la Plaza de Mercado de Santa Elena. Cabe resaltar que en los puntos de arrojo clandestino que se encuentran concentrados entre la carrera 32 y carrera 28, se alcanzan a recoger 50 toneladas de residuos entre orgánicos y de construcción y demolición. En promedio, entre los operadores EMAS y Promo Ambiental Valle se recogen 30 toneladas al día, es decir, 900 toneladas de residuos al mes. Es momento de conocer las cifras. Ahora los dejo con los indicadores económicos del día de hoy con el patrocinio del Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. La tasa representativa del mercado cierra la semana al alza. Hoy se cotiza 2.919 pesos con 44 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio cierra la semana estable. Hoy se cotiza 2.760 pesos y se compra 2.730. El precio internacional del café bajó. Hoy se cotiza en un dólar con 34 centavos la libra. El euro cierra la semana a la baja. Hoy se cotiza 3.364 pesos. La UBR mantiene su camino al alza. Hoy se cotiza en 259 pesos con 74 centavos. El precio del petróleo WTI cierra la semana al alza. Hoy se cotiza en 67 dólares con 54 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza 10,63 centavos de dólar la libra. Informe especial, hoy en 90. Como vimos en el primer segmento, el tema de hoy está relacionado con el balance del helicóptero Bell 407, más conocido como halcón de la Policía Metropolitana de Cali. Este es nuestro informe especial hoy en 90. Esta aeronave modelo 2013 cuenta con 600 caballos de fuerza, alcanza una velocidad máxima de 246 kilómetros por hora. Y además tiene un sistema instalado que le permite hacer un mapeo en 3D exacto sobre cada dirección de la capital del valle. Pueden ocuparlo cinco personas y dos tripulantes. Y está equipado con elementos de alta tecnología que permiten una conexión del helicóptero con las patrullas en tierra. Es conocido como el halcón o como el ojo de Dios. Cámara FLIR donde tenemos la visión prácticamente perimetral de la ciudad. Donde tenemos varias cámaras, cámara térmica, cámara diurna, para así mismo detectar el calor de las personas en la noche. Por esta parte tenemos la luz de búsqueda, el más llamado ojo de Dios. Donde tenemos varios focos de iluminación para así mismo acompañar e iluminar las partes críticas donde podamos apoyar a los cuadrantes. Durante este año y tres meses de actividad, el halcón acumula 1.127 horas de vuelo, atendido un total de 2.658 casos. Ha participado en la incautación de 45 armas de fuego y 434 armas blancas. Y logró participar en el traslado de 757 ciudadanos que estaban violando el código de la policía. Ya mediante su accionar también se han logrado recuperar 31 vehículos y se han encautado 235.163 gramos de estupefacientes. Muy bien, es tiempo de análisis y para ello hablaremos con Jorge Enrique Cartagena, quien es el piloto de este helicóptero Bell 407. Queremos conocer un poco del balance. Sabemos que Los Cielos de Santiago de Cali recibió este helicóptero el 5 de julio de 2017, pero que realmente se puso en funcionamiento en firme desde el 27 de julio. Es decir, estamos hablando de más de un año de operación. ¿Cuál ha sido el balance de estos operativos realizados por la Policía Metropolitana de Cali? Bueno, muy buenas tardes. Yo soy el mayor Jorge Enrique Cartagena Cabezas. Muy bien, ya lo saludábamos. Queremos conocer un poco el balance. ¿Qué ha pasado durante este año y algunos días cuando hemos tenido la posibilidad los caleños o quienes habitamos en esta ciudad de verlo constantemente por las diferentes zonas de esta capital vallecaucana? Bueno, el balance que lleva en el momento en lo que va transcurrido de un año de actividad de helicóptero balcón de los habitantes acá de la Metropolitana de Cali, llevamos un balance bastante positivo. Llevamos en horas voladas van 1.127 horas. Casos atendidos. Llevamos alrededor de 2.600 casos atendidos. Capturas apoyadas a la vigilancia que hemos apoyado van 460 capturas al momento. Armas de fuego incautadas con ayuda del halcón van 45. Personas trasladadas por la aplicación del Código Nacional de Policía van 757 personas. Vehículos recuperados, que es uno de los grandes aportes que ha brindado esta aeronave. Van 31 vehículos recuperados, estupefacientes incautados. Llevamos alrededor de 250 gramos de estupefacientes incautados. Todo esto en ayuda con personal de vigilancia, personal que se encuentra en tierra, laborando aquí en la Metropolitana de Cali. Mayor, si esos son los resultados, se demoraron mucho en implementar este tipo de estrategia en una ciudad como Santiago de Cali. Queremos conocer cómo es el plan de seguridad para establecer cuáles son los sectores que patrulla este helicóptero. Bueno, eso es una reunión que se hace de coordinación con todo el personal que labora aquí en la Metropolitana de Cali. Sí, es algo interinstitucional llevado a cabo con Fiscalía, llevado a cabo con la Alcaldía y llevado a cabo con Policía Metropolitana. Se hace una reunión y miramos la criminalística que llevamos o la tasa de homicidios, hurtos, hurtos a vehículos. Todos estos delitos que se llevan a cabo los miramos con referencia al año anterior y con el mismo mes. Entonces decidimos ahí dónde debemos estar atacando, qué sectores se deben de atacar, dónde debemos apoyar en más y en qué horas se debe de hacer para disminuir los delitos que se encuentran en este momento en la Metropolitana de Cali. Sin embargo, aunque ustedes hablan de disminución en ciertos delitos, hay que señalar que la población que habita aquí en Santiago de Cali aún dice tener una sensación de inseguridad muy alta. ¿Cuál cree usted mejor? Pues que es esa percepción desde la policía que tiene el ciudadano sobre esta manera de vigilar la ciudad y qué puede pensar el delincuente cuando es perseguido por esta aeronave. La percepción que tiene el ciudadano en este momento es muy positiva, porque gracias a la aeronave hemos dado muchos positivos para la Metropolitana. Es una percepción de seguridad, percepción de tranquilidad, porque al ver el helicóptero sabe que el delincuente en ese sector no va a actuar. Y el delincuente por el contrario, lo que tiene es mucho temor, porque al ver esta máquina sabe que va a ser detectado fácilmente y que no va a poder esconderse en ninguna parte, ni huir hacia ningún sector, porque nosotros con el halcón y con toda la parte de la tecnología que tiene, lo vamos a poder capturar o vamos a poder saber dónde se encuentra en ese momento. Bien, queremos entonces conocer cuáles son esos sectores de Cali donde opera esta aeronave con mayor frecuencia. En realidad el halcón ha prestado apoyo a todos los sectores de la Metropolitana de Cali. Enfocamos de pronto donde hay mayor criminalidad, sector dependiendo de los horarios, entonces en algunos sectores que vamos a tener sector bancario, como es la apertura de la actividad bancaria y en los cierres bancarios. También tenemos en horas de la noche cuando se presentan mayores homicidios en algunos sectores como son el sector del centro, el sector del distrito 4, son sectores donde hay bastante delincuencia presente, entonces se lleva el aeronave a ese sector, pero en realidad todos los sectores de Cali están cubiertos. ¿Económicamente cómo se... Mayor, muchos ciudadanos se preguntan sobre el tema económico, ¿cómo es financiada esta operación? ¿Cuál es la parte económica que desgasta este helicóptero Bel 407? ¿Y quién la paga? No, esto fue un convenio, el equipo halcón es un convenio entre policía y la alcaldía metropolitana de Cali. Entonces, es un convenio donde la alcaldía está dando algunos recursos, por parte de la alcaldía se adquirieron todos los equipos tecnológicos para instalárselos a la aeronave. De igual forma, policía está cubriendo inicialmente lo que es el presupuesto para combustible, el presupuesto para mantenimiento, y pues el convenio dice que a medida que va avanzando el programa, pues ya se va por parte de la alcaldía asumiendo un poco más los gastos de la aeronave. Finalmente, eso es, de nosotros los ciudadanos sale de este bolsillo, así que hay que apoyar todas las estrategias de la Policía Nacional. Finalmente, pues nos gusta saber los testimonios o conocer testimonios, cuál es la situación más extraña que ustedes han vivido desde que está operando este halcón. No, hemos tenido diferentes modalidades de delincuencia, hurtos, hemos tenido apoyos donde se está violando el Código Nacional de Policía, hemos tenido que apoyar donde nuestros policías han sido agredidos, hemos tenido personas que han hurtado motos y han huido, y el helicóptero con el llamado El Ojo de Dios, entonces lo hemos logrado detectar. Así estén a altas velocidades, estén huyendo, o se nos hayan querido escabullir por algunos sectores, el helicóptero siempre va a estar ahí. Pero en general son diversos casos los que la aeronave atiende y estamos capacitados para todos los casos delincuenciales y todo lo que tenga que ver con el Código Nacional de Policía, estar presentes ahí. Muchas gracias. Pues con este panorama hay que decirles felicitaciones y que sigan realizando estos operativos. Muchísimas gracias, Mayor Jorge Enrique Cartagena, piloto de esta aeronave Halcón, que se llama oficialmente Helicóptero Bell 407. Muchas gracias a ustedes. Y nuestro equipo de redes sociales ha compilado las opiniones de nuestros televidentes y por supuesto de ustedes que son nuestros usuarios digitales, acerca de nuestro tema del día, balance de la operación del Halcón de la Policía Metropolitana de Cali. Así que los dejo con Nicole Ramírez, nuestra Social Media Manager. Nicole, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gigi. Muchísimas gracias. Y como usted lo dice, iniciamos con nuestra sección de opinión con un tema que generalmente lo vemos desde el aire. Por eso en nuestras redes sociales les preguntamos si se siente seguro en Cali con el helicóptero Halcón de la Policía. De las 1.315 personas encuestadas, el 35% sí se siente seguro, mientras que el 75% restante no lo están. Como 90 Minutos está en ti, está en todas partes, salimos a las calles de Cali a preguntarle si creen que el Halcón sirve en la seguridad de la ciudad. ¿Y usted qué opina? Sí, sí, porque hay vigilancia, me parece bien. Sí, claro. Pues porque anda protegido uno más, muy protegido. Sí, claro que sí. Porque lo veo todas las noches, todos los días, rondando. Supongo que sí es para eso, para la seguridad. Sí, claro, sí. He visto algunas operaciones en el barrio donde vivía antes y sí, sí se ha visto pues como soluciones, ¿no? Como, sí, sí, la verdad sí. Pues para eso es que está funcionando, ¿no? Efectivamente, me imagino que sí lo he visto de todas formas desde donde vivo. He visto como, digamos, rastrea, digamos, utiliza pues el reflector y efectivamente puede ser como que un seguimiento de algún evento, de alguna situación. Uy, tres veces, claro. Yo he visto como pasa bien ahí cogiendo a todos los ladrones. Y estoy de acuerdo que esté día y noche, día y noche. Que así atrapamos todos esos ratas que hay ahora aquí en Cali para que se acabe toda la delincuencia. Tema complejo. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Facebook con Fercho Sepúlveda, quien afirma que las autoridades no hacen presencia en el oriente de Cali. Marcela Osorio dice que el halcón sí ha sido un buen apoyo para mejorar la seguridad en la ciudad. Roberto Villota asegura que el halcón salvó su vida. Mismo caso es el de Tiana Castro, a quien también el halcón la sacó de apuros. Dai Bermamian hace varias preguntas y se muestra muy escéptico frente a la seguridad en la ciudad. Carlos Burbano piensa que es mejor reforzar la fuerza policial y de tránsito para combatir la inseguridad en la capital del Valle. Jimmy Agredo invita a que el salario de los uniformados sea mayor. Ahora es momento de leer a nuestros tuiteros. JM nos envía un listado de medidas que considera se deben tomar en la ciudad para mejorar en este tema. Neralome exige una reforma a la justicia y severidad en las condenas para que en la cárcel no se vuelvan unos capos. Y hasta aquí nuestra sección de opinión. Recuerde que usted puede seguir participando con la etiqueta Opino en 90. Sigan con más información en nuestra edición digital. Continuamos con más deportes en 90 minutos y vamos a la programación de la cuarta fecha de la liga que comienza esta noche y el calendario que tenían los equipos de la región en la A y en la B. En Ibagué comienza esta noche la cuarta fecha de la liga con el juego entre Deportes Tolima y Jaguares de Córdoba. Mañana a las 2 de la tarde Leones contra Atlético Bucaramanga. A las 4 Río Negro Águilas frente al Boyacá Chicó. A las 6 de la tarde Patriotas de Boyacá ante América en Tunja. A la misma hora Independiente Santa Fe contra Alianza Petrolera. Y en Palma Seca Deportivo Cali recibirá a Independiente Medellín. El domingo a las 3 y 15 de la tarde la equidad recibirá al Deportivo Pasto. A las 5 y 30 Once Caldas frente a Envigado. A las 7 y 30 Atlético Nacional contra Millonarios. Y a la misma hora Atlético Junior en Barranquilla recibirá al Atlético Huila. En el torneo de ascenso la fecha 19 comenzará para los equipos de la región. El domingo a las 11 y 30 de la mañana con Universitario de Popayán ante Tigres. A las 3 y 30 Real Cartagena recibirá al Atlético de Cali. El lunes en Palmira Orzomarzo jugará contra el Deportivo Pereira. Y el martes a las 7 y 45 de la noche en el Estadio 12 de Octubre Cortuloa contra Barranquilla Fútbol Club. En la capa sudamericana Deportivo Cali iniciará de visitante en la serie frente a Liga Universitaria de Quito. Rival que conoce a la perfección el técnico verde y blanco Gerardo Peluso. La Liga de Quito próximo rival del Deportivo Cali por Copa Sudamericana es dirigida por el uruguayo Pablo Repeto que entre su palmarés tiene un título de segunda división con el Fénix de su país. El equipo ecuatoriano tiene en su palmarés 10 títulos del torneo nacional, 2 de la segunda división, 1 de Copa Libertadores y 1 de Copa Sudamericana, además de 2 Recopas Sudamericanas y un subcampeonato del Mundial de Clubes. Su máximo goleador es el exfutbolista ecuatoriano Polo Carrera con 92 goles, seguido del argentino Bernán Barcos con 90 tantos y actualmente activo. Esta es su participación número 11 en Copa Sudamericana. Deportivo Cali y Liga de Quito se han enfrentado en dos ocasiones, ambos por partidos amistosos. La primera fue el 29 de octubre del 2008 en la inauguración del Estadio del Deportivo Cali con triunfo para los azucareros un gol por cero. El segundo encuentro fue en enero del año pasado con triunfo de los ecuatorianos cuatro goles por tres en el amistoso de la Noche Blanca. Mañana la sexta etapa de la Vuelta a Colombia será entre Ibagué y Fusagasugá en un recorrido de 130 kilómetros. Todo esto y mucho más en el siguiente programa deportivo. En el Balón Pingles jugarán esta temporada el vallecaucano Jefferson Lerma con el Bournemouth, los caucanos Jerry Mina, fichaje estrella del Everton y Davinson Sánchez con el Tottenham. Además, el chocobano Carlos Sánchez, nuevo jugador del West Ham y José Heriberto Izquierdo con el Brighton. El delantero de la selección Colombia, Miguel Ángel Borja, anotó doblete con el Palmeiras de Brasil frente al equipo paraguayo Cerro Porteño. Borja suma ocho goles y se ubica segundo en la tabla de goleadores, encabezada por el artillero de Santa Fe, Wilson Morelo. Por la Copa Libertadores, River Plate logró un valioso empate visitando a Racing de Avellaneda. En el partido, el volante de la selección Colombia, Juan Fernando Quintero, ingresó al minuto 75 mientras que el exdeportivo Cali, Rafael Santos Borré, se quedó en el banco de suplentes. El juego de vuelta será el 29 de agosto en el Monumental de Núñez. El equipo Michelton del ciclista colombiano Esteban Chávez anunció que el colombiano sufre de mononucleosis y estará fuera de la competencia mientras se lleva a cabo un tratamiento médico. Esta enfermedad es una infección causada. Sus síntomas son fiebre, dolor de garganta y ganglios linfáticos inflamados. Esta misma enfermedad afectó a Mariana Pajón en abril de este año. Y hasta aquí los deportes en 90 minutos. En mitad de quincena el que tenga plata está bendecido. Y recuerde siempre hay que sonreír es gratis. Buenas tardes, llegó el momento del entretenimiento en nuestra edición digital. Estamos muy felices porque recibimos hoy en nuestro set a Valeria Morales, nuestra señorita Valle rumbo a Miss Universo. Bienvenida, Valeria. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En serio, te agradezco mucho. Es un placer tenerte acá. Muchos deben estar preguntándose por qué una segunda señorita Valle. Pero yo quiero que tú le expliques a ellos qué es lo que pasa este año con el concurso. Bueno, básicamente todo empezó cuando adelantaron Miss Universo. Entonces el Concurso Nacional de Belleza creó este concurso llamado Rumbo a Miss Universo, lo cual voy a ir yo representando al Valle. Y pues nada, Gaby Tafur sigue siendo nuestra señorita Valle 2019 y esperamos todo el apoyo de nuestros Vallecaucanos. Todo ha sido muy rápido. ¿Cómo recibiste esta noticia? ¿Estabas en tu casa? ¿Estabas sola? ¿Cómo fue ese llamado? Bueno, yo no los había contado, pero ya mi preparación empezó hace bastante y yo estaba en la ciudad de Bogotá cuando recibí esta noticia donde Fabián Chacón y todas las niñas se me acercaron a decirme como oye, ya ha sido aceptada por el Concurso Nacional de Belleza y yo me llevé esta sorpresa y fue muy emocionante. ¿Tuviste, tienes un recorrido en el modelaje, hablemos de eso, de tu trayectoria, ¿tuviste que dejar algún proyecto en stand-by, en pausa? Bueno, yo empecé el modelaje así fuertemente hace dos años, pero digamos que este compromiso de señorita Valle sí me hace de tener algunos proyectos en el modelaje, pero nada, asumiendo este reto con mucha responsabilidad y compromiso. ¿Y a qué diseñadores o a qué área del modelaje te has dedicado? Hablemos de eso. Bueno, yo he apoyado mucho el emprendimiento colombiano, he hecho muchas marcas caleñas, unas Lulica, BM Living Bow, he hecho muchos accesorios que por mi rostro pues se ha llamado mucho la atención y nada, estuve en el Cal Expo Show el año pasado acompañando a los caleños y ya. Ha sido todo muy rápido, ya listaste las maletas, ¿cuáles van a ser los outfits? Y háblanos del vestido de traje de gala, ¿a quién va a ser el diseñador? Estamos en Astras. Bueno, nadie sabía, les doy la primicia, mi diseñador va a ser Alfredo Barraza, el mejor, que es para mí, y las maletas todavía no porque no nos han dado información acerca de los outfits que tenemos que llevar para todos estos pregrabados y todo. Bueno, aquí en el set de 90 Minutos alguien nos acabó de enviar un video y quiero que tú escuches este mensaje. Ok. Te quiero felicitar, te ratifico, me apoyo incondicional y lo que necesites aquí estoy para brindarte los consejos que te pueda dar ya que llevo siendo señorita Valle un poquito más tiempo que tú. Y nada, vale, entonces mucha suerte, muchos éxitos, estaré pendiente de todo tu proceso, te mando un beso muy grande y un abrazo fuerte. ¡Ay, qué linda, divina, mi Gaby, no sé si ustedes sabían, Gaby fue la que me recomendó con el comité de belleza y pues gracias a ella le debo que esté ahora representando al Valle en este concurso y nosotras nos hemos vuelto muy amigas, entonces esperamos que los Vallecaucanos nos apoyen fuertemente a las dos porque ella sigue siendo nuestra señorita Valle 2019 y aquí tienen a señorita Valle 2018 rumbo a Miss Universo. Así es, aprovechando que acabamos de ver a Gabriela te voy a hacer una pregunta que se la hice a ella también, ¿cuál va a ser ese haz bajo la manga que vas a llevar a Medellín? Bueno, yo me considero una mujer con una autodeterminación muy fuerte, tengo el compromiso, la disciplina, soy bastante perseverante y sobre todo mi sencillito y humildad que me caracterizan y esa manera de escuchar a la gente, quiero escucharlos, quiero saber cuál es su mensaje para la sociedad. Excelente, y Colombia siempre pisa fuerte en Miss Universo por estos últimos cuatro años literalmente hemos hecho historia, Paulina, Ariadna, Andrea, Laura, ¿tienes alguna favorita o qué características admiras de estas reinas? Bueno, así es, mi favorita es Paulina Vega, claro, porque nos dio una buena representación a nivel internacional y teniendo la oportunidad de quedarse en Estados Unidos regresó a nuestro país a mostrar que sí se puede con el talento colombiano. Vale, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, aprovecha las cámaras de 90 minutos para que envíes ese mensaje a toda la gente que te apoya. Bueno, quería decirles que como Vallecaucanos espero todo su apoyo, estoy emprendiendo este nuevo reto con mucha responsabilidad y perseverancia y así también espero que apoyen mucho a Gaby Tafur, las dos somos sus reinas, entonces esperamos su apoyo en este nuevo reto. Y con estas hermosas palabras de nuestra señorita Valle rumbo a Mis Universo terminamos la emisión del día de hoy, nos vemos el próximo lunes con más información regional a la una de la tarde por Telepacífico y a la una y media por todo nuestro ecosistema digital. Feliz fin de semana. ¡Gracias!